Guadalajara ha sido la ciudad elegida por la directora de cine Iziar Boyaín para celebrar el estreno mundial de su última película, Matajaris. En palabras de la directora, esta presentación era una deuda que tenía con Castilla-La Mancha y con la apuesta que el gobierno regional viene haciendo por el cine español. Bueno, que venimos de San Sebastián directos, como quien dice a Guadalajara, que era una deuda que teníamos con el presidente y con la comunidad porque nos han apoyado la película. Tenemos tradición ya de esta colaboración con Castilla-La Mancha porque ya tuvimos un gran apoyo con Te de Mis Ojos, tuvimos un rodaje fabuloso en Toledo y la película se benefició mucho en todos los sentidos de la colaboración. En este caso solo hay una escena de la película rodada en Guadalajara, concretamente en la localidad de Alpedrete de la Sierra, pero igualmente el gobierno del presidente Barreda ha querido colaborar con Boyaín en este largometraje. En Castilla-La Mancha procuramos tomarnos en serio el cine por muchas razones, aunque solo sea por el gran poder evocador que tiene cualquier película y la importancia trascendental que tiene para la cultura del siglo XXI, un arte que ya empieza a ser veterano. La apuesta del gobierno regional por el cine español en películas tan importantes como Volver, Te doy mis Ojos o Miguel y Williams, entre otras, es muy importante para los castellano-manchegos. Una apuesta por el cine me parece una buena inversión en cultura, otro dinero que se gaste en otras cosas, prefiero que se gaste en cine que no en armas, por ejemplo. Me parece muy bien, me parece estupendo que también participe en el cine español, la Junta de Comunidades, y pues es hoy que se estrena aquí en Guadalajara. Matajaris gira en torno a tres detectives privadas que traspasan a menudo las fronteras de la intimidad ajena. Sin embargo, nadie les ha preparado para enfrentarse a sus propios secretos. Relaciones de pareja, secretos, investigaciones, son algunos de los ingredientes de la trama de este film.